Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un nuevo encuentro de nuestro querido Instituto de Derecho del Trabajo. Gracias, gracias, gracias a todos los que están conectados. Ahí la veo a una de nuestras directoras, la doctora Adela González. Gracias, doctora de Cooperativas y Mutuales, por estar presente. Obviamente veo a todo el equipo, a nuestro vice director, a nuestra directora, a nuestra secretaria, a nuestra prosecretaria. Veo también ahí a nuestra vice directora segunda, nuestra vocal. Ahí está, la veo a la doctora Verónica Núñez, que me está saludando. Y veo a todos los integrantes, gracias, 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 que nos habían pedido. Ahí la veo a la doctora Laura Fantanelli, que me está mirando y que se está sonriendo, y me tira un beso. Gracias, gracias, porque estaban pidiendo algo virtual también. Gracias, que tuvimos todas. Ahí lo veo al doctor Ramón Galván, uno de los miembros, no digo más antiguos, porque si no va a decir que es un señor mayor como yo, pero es un chico muy joven. Y ahí está, estamos todos juntos, y la verdad que es fantástico. Gracias, Barbie, gracias, Barbie, por estar, por siempre estar conectada en la parte académica. Agradezco, agradezco, obviamente, a nuestro consejo, en cabeza de nuestro presidente, el doctor Marcos Vilaplana, obviamente al doctor Hernán Capurro, que lo vi ahí también, que está conectado. Y bueno, vamos a ver, hoy es un tema muy importante, que lo habían pedido, la verdad que es necesario. Es la etapa prejudicial de conciliación obligatoria seclos, los modelos de negociación. Hoy va a estar la doctora Agustina Bergonceli y el doctor Pablo Gastón Lopar. Ellos son conciliadores laborales, y obviamente que ahora le voy a pasar la aposta a nuestra secretaria del instituto, la doctora Sofía Santillán, para que pueda leer el currículum de la doctora Agustina Bergonceli. Y bueno, gracias a todos y a todas por estar, un cariño grande. Gracias, 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 gracias. Buenas tardes a todos los colegas. Bueno, voy a presentar a la doctora Agustina Bergonceli, abogada UBA, diploma de honor, maestranda, derecho del trabajo UBA, conciliadora laboral, coordinadora adjunta, Comisión de los Derechos de la Mujer, Colegio Público de Abogados Capital Federal, temas, modelos de negociación Harvard, narrativo y otros. Bueno, un gusto, doctora. Adelante. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Primero que nada, agradecer a mi queridísima amiga y madre postiza, como yo le digo, que la gente dice, ¿pero es tu mamá de verdad? No, 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 mi mamá se llama Laura. La doctora Andrea Sosa, ¿sí? Y por supuesto a todo su equipo, doctor Papalardo, Sofía, Antonella, el Colegio Abogado de San Martín, que básicamente no estoy matriculada ahí, pero yo lo siento como mi casa, y eso es por Andrea, ¿sí? Tanto tiempo yendo, cuando éramos primas presenciar las cuestiones, el acompañamiento en la pandemia, que fue un tiempo tan duro. Bueno, somos conciliadores laboral con Gastón, y de hecho hay muchos que veo conectados, colegas de la nueva camada, del concurso que fue el año pasado, pero bueno, también somos abogados laboralistas y litigantes, de hecho por osmosis así nos definimos, y bueno, y la pandemia fue duro y el colegio estuvo ahí. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y por todas las oportunidades, ¿sí? Que nos ha brindado Andrea Querida. Sin más preámbulos, voy a compartir pantalla, porque, bueno, nos dividimos la charla, primero no queremos aburrirlos, nos dividimos la charla de una forma lo más dinámica posible, en mi caso voy a hablar bien, como dijo Sofía, de modelos de negociación, todos saben muy bien que el más conocido es el de Harvard, seguramente todos tuvieron en la Facu métodos alternativos de resolución de conflicto y leyeron el SID Acuerdo como bibliografía obligatoria, bueno, así que más que nada eso, pero también hablar un poquito de modelos, de los diferentes modelos, narrativo, el transformador, y también de los perfiles de negociación y cuestiones básicas de comunicación, y no solo de comunicación, sino también de poder, ¿no? Las relaciones son relaciones de poder, ya lo decía Foucault, ya que estamos hablando de la facultad, cuando lo vimos ahí por el CBC. Ahora bien, paciencia al compartir pantalla, porque, bueno, yo como venía diciendo, soy una chica que vive hace 15 años en la capital, pero soy del interior, y algunas cosas con la tecnología me cuentan. Así que paciencia. ¿Ustedes me dicen? Si están viendo bien, me hacen así, los que tienen la cámara prendida, me hacen así, sí, 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 vemos bien. Bueno, ahí están las caras nuestras, divinos, con el doctor. Modelos de negociación. A ver, vamos a empezar. Bueno, para hablar de modelos de negociación, tenemos que hablar de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Yo, ahora me quise hacer la moderna, entonces le pregunté a la inteligencia artificial, ¿qué son los métodos de resolución alternativos de conflictos? Métodos alternativos de resolución de conflictos. Son procedimientos que permiten a las partes en un conflicto llegar a un acuerdo sin recurrir a los procesos judiciales. Sí, descomprimimos los tribunales, y está buenísimo eso, y sobre todo que las partes puedan darse la solución al conflicto, los que son los protagonistas del conflicto. Bien, asimismo, hoy en día también se le dicen que son métodos de comunicación, por esto que yo les decía, que todo tiene que ver con la comunicación entre las partes. Un acuerdo que sea satisfactorio para todos, y que básicamente, si es satisfactorio y si me obliga a cumplirlo, lo voy a cumplir, por más que padezca rebundante. Bueno, son los más famosos, un top 4 de los más famosos. La negociación, donde las partes están solas, enfrentadas, la mediación, el mediador como un facilitador de comunicación. En la sala seguramente hay mediadores y mediadoras muy valiosos. Aclaro, no soy mediadora, es un mundo nuevo para mí, que después del curso me encantó, así que cualquier cosa que la pifien los conceptos, después me podrán corregir o podremos discutir y charlar. La conciliación, aquí sí hay un tercero, que tiene una facultad propositiva. Por más que nuestras propuestas de convenio, nosotros como conciliadores y conciliadoras laborales, no sean vinculantes, podemos hacer propuestas. Y el arbitraje, que aquí sí hay un tercero, no me voy a poner a hablar de arbitraje, hay toda una cuestión con la reforma del Código Civil y Comercial, y la parte del arbitraje de la ley del seclo, no estamos aquí para eso. Pero sí para que lo tengan presente, porque es un método al fin. Bien, bueno, básico, escalada de conflicto, saben que el conflicto, primero, no le tengamos miedo al conflicto, forma parte de la vida de las personas, tenemos partidas de esa base, y va escalando, lo hay bien, lo tiene, no quiero aburrir, puede estar latente, como ya sabemos que va a explotar, yo pongo como ejemplo las reuniones de Navidad, por ejemplo, con la familia, lo miro acá al doctor Jopal, que lo tengo al lado, y sabemos que por ahí algo y latía, el terreno, y en algún momento surge y destapa el conflicto, y bueno, ¿y cómo va escalando? Lo más importante para mí a la hora de desescalar el conflicto, es que podamos ventilar emociones, y esto tiene que ver con escuchar a las partes, activamente, y que puedan hablar de lo que les pasa. Pero no solamente en el mundo abogadil, que es lo que nos compete, estamos en uno de los colegios de abogados de la provincia, lo más grande como el de San Martín, pero me refiero a las personas. Empezar a hablar de lo que nos pasa, de las emociones. Bien, en relación a el conflicto, y en una especie de eje cartesiano, tenemos los distintos perfiles de negociadores. Nosotros en el curso nos ponían un ejemplo de un grupo de amigos que va al cine, y están en la cola del cine buscando entradas, pasa mucho de los grupos humanos que vos encontrás distintos tipos de personas. Tenemos un perfil de negociador, más bien colaborador, que tiene que ver ahora con el modelo que vamos a ver de Harvard, win-win, de negociar en base a intereses y no a posiciones. El competitivo rígido va en base a las posiciones. ¿Se ve una película de terror o se ve una película de terror? Si sería yo, ¿se ve una película comedia romántica? ¿O no se ve nada? Eso sería yo en una sala de cine. El comprometido, también tiene que ver con esto, pero ahí la diferencia, porque hablaba de Harvard, el colaborador y el comprometido es que el colaborador tal vez quiere acuerdos o soluciones más rápidas. Y el evasivo y el complaciente básicamente le evaden los dos al conflicto, en especial el complaciente que es ese típico familiar que dice ¿Qué lado querés? ¿Qué justo del lado querés? El que vos quieras. Básicamente porque quiere quedar bien con todo el mundo. En mi caso podría ser una madre, que la madre quiere quedar bien con todos los hermanos y no hacer distinciones. Bien, bueno, ya hablé del sí de acuerdo, sí, Fischer, Uri, Patón, recomiendo el libro, saben muy bien de dónde viene la escuela de Harvard, no me voy a poner en histórica, es de la década del 70, y el boom acá en la Argentina, como siempre llega un poquito más tarde, es en los 80 barra 90, que son las primeras leyes de mediación, después Gastón contará la nuestra, la del SIC. Bien, el negociador suave, esto que teníamos que, básicamente procura evitar los conflictos, tiene que ver con estos perfiles que veníamos dando, y el duro, que lo toma todo como un duelo de voluntades, ganar, ganar, suma cero, ¿sí? Bueno, ¿qué dicen Fischer y Uri? Que hay una tercera forma, ellos en ese momento lo traían como algo nuevo, ya de nuevo no tiene nada, si es de la década del 70, que es negociar en base a los méritos, ¿sí? En base a los intereses, básicamente a las ventajas mutuas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento, cuando te empezás como a repetir el modelo de Harvard, yo me siento medio como un libro de autoayuda, pero pienso que está bueno repetirlo, porque nosotros somos todos abogados y abogadas, algunos mediadores, algunos conciliadores, pero aplica todos los ámbitos de la vida, no solamente a nosotros en las audiencias, que por supuesto que es para lo que vinimos también a charlar. No negocien en base a posiciones. Si tenemos que ver qué es una posición, entonces voy para atrás y para adelante, pero digo, es una posición, básicamente es lo que yo, la persona dice que quiere, y el interés, como bien dice Uri, es el resorte silencioso que mueve, que básicamente lo que hace es lo que efectivamente quiere la persona. Entonces, el cual del mediador y del conciliador, o del perfil de cualquier negociador, es desmembrar y pasar de las posiciones intereses. Qué fácil, ¿no? Bueno, de fácil no tiene nada, pero para eso hay herramientas, preguntas, etcétera, y también en base a la experiencia. Ahora lo vamos a ver, hay una típica pirámide, donde la posición es como la punta del iceberg, que lo mueve el interés, y a eso también lo mueven las necesidades, que son esas cuestiones donde las personas no renuncian, un alimento, la necesidad de seguridad, autosatisfacción, abrigo, etcétera. Vayamos a JARM. Bueno, puntos básicos de una negociación. Las personas. ¿Qué nos dice JARM? Separe a las personas del problema. Qué fácil, ¿no? También eso, como somos seres emocionales, que sentimos, y es muy difícil, por lo general, las personas personalizan, para la redundancia, las cuestiones, pero bueno, esta cuestión de laburar, codo a codo, hombro a hombro, cuando las mediaciones o las conciliaciones eran presenciales, en una mesa donde el mediador o el conciliador no se sienten en la cabecera, sino las partes, una al lado de otra, laburando para solucionar el conflicto. Intereses. Concéntrese en intereses, no en posiciones, ya les hablé de la pirámide, ahora después la vamos a volver a ver. Opciones. Genera una posibilidad de opciones, o más adelante vamos a ver que ellos dicen opciones de mutuo beneficio, que básicamente les venga bien a las dos partes. Los criterios insisten que los criterios sean objetivos. Estamos en el Instituto de Derecho Laboral y no hay nada más objetivo que los parámetros de una relación laboral, que las leyes laborales nuestras que son tarifadas, si yo puedo estar de acuerdo o no, de hecho no estoy de acuerdo con que sea tarifado el daño laboral como litigante, pero sí es una buena herramienta para traer a las partes a la negociación, y que sean criterios justos para las partes. Es más famoso, no sé, 245, 232, 233. Sabemos muy bien cómo dan esas indemnizaciones. Sí, podemos por ahí no estar de acuerdo con la fecha de ingreso, con la fecha de egreso, la remuneración, pero hay parámetros objetivos. Por ejemplo, el salario de un convenio. ¿Sí? Bien. Sin aburrir, sin ánimo de aburrir, yo esto lo saqué básicamente del libro, después obviamente esto a Andrea se lo paso, para que ustedes lo puedan, si quieren compartir con los asistentes. Asistentes, los participantes en un perfil de negociador suave, son amigos, nunca seas amigo de quien vas a negociar en un juicio, digo, no, una cosa van a ser mío, otra cosa son los contrincantes. Duro, los participantes son adversarios, ahí ya van a la guerra, y los participantes, basados en principios, están juntos solucionando un problema. Bueno, no voy a aburrir ni leer todo, lo pueden leer tranquilos, después ustedes. Bueno, y ahora desmembrando muy rápidamente cada uno de los puntos troncanes del modelo de Harvard, ya les había dicho, separe a las personas del problema, los conflictos laborales son muy personales, el trabajo es el proyecto de vida de las personas, entonces cuando la persona viene a las conciliaciones y perdió el trabajo, la verdad que claramente va a venir con mucho contenido emocional, y ni hablar cuando las estructuras o las empresas son pequeñas. Digo, ahí lo emocional se nota más, ni hablar, por ejemplo, del estatuto de casas particulares, que son trabajadoras, en su mayoría mujeres, que básicamente viven en las casas de sus empleadores, entonces ahí la cuestión emocional está muy fuerte. Y qué ser empático, la percepción. cuando yo la leí el año pasado, cuando volví a leer el sí de acuerdo diez años después de recibida de abogada, a mí me marcó un montón, y es, comprender el punto de vista del otro no es estar de acuerdo con él, o sea, no es compartirlo. Qué interesante para la Argentina que vivimos, tan enfrentada, tan engrietada, si pensás de un lado, si estás de una vereda, si estás del otro, o sea, esta cuestión de ser empáticos, me parece que está buenísimo que apelemos a esta reflexión, no solamente en el derecho del trabajo o en las cuestiones de negociación. Bien, esto que decía, que se den un acuerdo que ellos puedan cumplir. Si las personas, los protagonistas de un conflicto, no participan en el proceso de lograr un acuerdo, básicamente, ¿cómo van a poder aprobar el resultado? ¿Cómo van a cumplir ese acuerdo? Bien, las emociones. Esto es muy importante. No sé ustedes, yo, Agustina Margonceli, cuando vi una audiencia testimonial y ni a ver cuando eran presenciales, me dolía la panza, dormía mal, digo, saber detectar las emociones. ¿Cómo te sentís antes de empezar una negociación? ¿Cómo está tu estómago? ¿Sí? Saber las emociones tuyas, y también, por supuesto, de la otra parte, ¿no? Bueno, eso me parece como súper interesante. Después, bueno, separe a las personas del problema, es más de lo que ya les vengo diciendo, después lo va el tranquilo. Esta cuestión de escuchar activamente, y básicamente, como que a veces esta cuestión no es típica de mediación, el preguntar, el preguntar, volver a preguntar, el parafraseo, ¿entendí bien, correctamente, qué me está diciendo? A veces, hay que pecar de, básicamente, no saber y no suponer, como para ir al núcleo del conflicto y hacer la mayor cantidad de preguntas posibles también, porque es para ayudar a las partes. Bien, bueno, yo no quería dejar de mencionar, seguro que hay mediadores en la sala, los cinco axiomas de la comunicación de Baslavik del año 74, que atraviesan toda la vida de las personas, pero ni hablar de las negociaciones, comunicar. la importancia de lo digital y analógico, ya saben, el lenguaje, verbal, no verbal, para verbal, el verbal, es un 7% nomás, no es nada, o sea, ver cómo las personas mueven las manos, si te tocan la boca, si no se tocan la boca, si tienen las piernas cruzadas, si no tienen las piernas cruzadas, todas esas cuestiones dicen un montón, mucho más del decir, la entonación, el para verbal. Bueno, el contenido y la relación, bueno, la relación tiene que ver muchísimo también con el caso del derecho laboral, las relaciones laborales, los conflictos, la puntuación de secuencia de hechos, y la que a mí más me gusta, la simetría, tiene que ver con el poder, ¿no? Bueno, todo está relacionado. Bueno, ya hablé del lenguaje, no voy a repetir, ahí está el gráfico, cuando lo ves en gráfico decís, para que lo que decimos no es nada. Bueno, y vamos a la segunda parte de lo que es el modelo de Joss, concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Bien, ahí está la pirámide que yo les decía. Posiciones, en lo que digo, el interés, en lo que realmente quiero, lo que realmente quiero, el para qué, y las necesidades, ¿no? Eso que efectivamente nos mueve y que no podemos negociar. Y si ya hablamos de Baslavik, no podemos hablar de Maslow y de la pirámide de las necesidades, que es la base, básicamente, yo diría como de la sociedad moderna, ¿no? Fíjense, en 1943, después de la Segunda Guerra, ¿no? Hace esto. Bueno, las que no se pueden negociar, fisiológicas, obviamente, la alimentación, y a medida que va, como básicamente, menos posibilidad de negociación, perdón, más posibilidad de negociación. Seguridad, afiliación, reconocimiento, tanto tiene que ver esto con la mediación, con las personas, legitimación, reconocimiento, qué bien lo hiciste, qué bueno, muchas gracias. Autorealización de las personas. Bien, vamos, esto nada, motivación, motivacional de Fischer y Uri, y seguimos con las opciones de mutuo beneficio. Para inventar opciones de mutuo beneficio, tenemos que ser creativos, la verdad, ser creativos, en el derecho laboral, que es un daño, que yo ya les había dicho, que es tarifado, es medio complicado, ¿no? Porque si ingresas, si bueno, te da tanto, me da esto, y las negociaciones terminan siendo conmutativas, muchas veces, en el derecho del trabajo. Bueno, por ejemplo, digo, muchas veces nos pasan a nosotros como conciliadores, que nos piden que los trabajadores en los acuerdos mantengan la obra social, para ellos y su grupo familiar, las cartas de recomendación, ese tipo de cosas, amplían la torta, lo que se dice en la negociación, y puede llegar a ser una negociación más creativa. Y para tener una negociación creativa, medio complicado, ¿sabes lo que tenemos que sacar los abogados? El juicio. Tenemos que estar más abiertos, sobre todo en las tormentas de ideas, y así vas generando distintas opciones. Tanto antes como durante, y el después. En el después ya tenemos las ideas más prometedoras, fíjense el del durante, sentar uno al lado del otro, eso que yo les decía, y demás. Bien. Y por último, que a mí es el que más me gusta, porque cuando las partes a veces se van en lo personal y todo, yo digo, bueno, vamos a los criterios objetivos. Parezco un loro, pero es esto, es, bueno, ¿cuándo ingresó? ¿Y cuánto ganaba? ¿Y qué hacía? ¿Sí? Objetivos aplicables a las dos partes. ¿Sí? La ley, las daños, o sea, los artículos de la ley de contrato de trabajo, digo, o sea, ahí estamos en algo que básicamente le damos una cuestión como un criterio independiente a las partes. ¿Sí? Bueno, ahí lo tienen, básicamente, independientemente de la voluntad de las partes, y que sean legítimos y aplicables a ambos. Ni hablar que el derecho, me van a decir, no, pero el derecho laboral es pro trabajador. Sí, por supuesto. Este es un derecho intuitivo, pro trabajador, con un principio protectorio que lo rige, lo sabemos, somos todos laboralistas acá, pero hay parámetros objetivos. ¿Sí? Bien. Por último, sin aburrir tanto de Harvard, el man. Cuando estás negociando, básicamente, vos tenés que saber cuál es tu mejor, dicen ellos, alternativa al mejor acuerdo negociable. Es decir, la alternativa, cuando no voy a negociar, bueno, ¿qué pasa si no negocio? ¿Qué pasa si no hay un acuerdo? La alta, por excelencia, en nuestro trabajo cotidiano, pero para todos los abogados, es el juicio, la sentencia, poner todo en poder, todo el poder, otorgárselo a un tercero, ¿sí? Que decida, por sobre la realidad de las partes. Entonces, bueno, obviamente, que esto es importante. Mientras mejor sea tu man, mejor va a ser tu poder. Digo, hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de ir a un juicio. Las tasas, digo, estamos en el colegio de provincias, tenemos fallos distintos en provincia, en capital, ¿no? Las tasas de interés de los créditos. El ejemplo que ponen ellos en el libro del MAN es, voy a una, a una entrevista de trabajo, pero ya tengo un trabajo asegurado con otro empleador. Entonces, como que voy más tranquilo, ¿entendés? Tengo más, se empieza a dotar el poder. Por eso lo que les digo es que, en el fondo, tiene que ver también con las relaciones del poder, ¿no? Bueno, y ahí, para saber el MAN, es donde el mediador o el conciliador básicamente puede ser un agente de realidad o un abogado del diablo. Sinceramente, cuando estudiábamos el año pasado, que estudiamos mucho, es como técnicamente imposible diferenciar. Hay autores que dicen que son los mismos. Yo creo que tiene que ver con la subjetividad, ¿no? El agente de realidad evalúa costos, beneficios, va a ser más como criterios objetivos. Che, bueno, ¿cuál es la tasa? ¿Y qué juzgado te va a tocar? Uy, este es juzgado. Y el agente del diablo, el abogado del diablo, perdón, puede llegar a tener algún que otro criterio subjetivo. ¿Sí? Por eso que está bueno y lo hacemos todo el tiempo, pero tiene cierto riesgo y es una figura que hay que utilizar con cuidado. ¿Sí? Bueno, ¿en base a qué? A las herramientas que tenemos y los mediadores, los facilitadores de comunicación y los conciliadores, pregunta, ¿no? Obviamente que si decimos abiertas, es como si fueran las preguntas de las testimoniales que no podemos decir para que digan que sí o que no, ¿sí? Con una preposición como cuál, no sé si la palabra es preposición, me corregirá mi madre si está conectada, después cerradas para decir que sí o que no, y las circulares que estas son como las más difíciles de entender, pero esta cuestión tiene que ver con qué pensaba, cómo comunicamos, cuál era el objetivo, etcétera. Pero la verdad es que se usan y se usan entre cruzadas, no es que te pones a diferenciar una de la otra, ¿no? Bueno, y como bien dijo Sophie, breve mención, con esto termino y no aburro más los otros modelos, porque no todo es Harvard, ¿sí? O sea, la negociación y demás sigue evolucionando y hay bibliografía y hay doctrina y me parece que está bueno que mencionemos algunos otros modelos. Bueno, tenemos el transformador de Bush y Folger, no sé si los pronuncio bien, ¿qué quiere hacer el transformador del modelo de negociación? Es modificar la relación entre las partes del empowerment, volvemos al poder, ¿no? El empoderamiento de las personas, una palabra que se usa tanto ahora. Potenciando el protagonismo de las mismas y transforma la relación. Hay una relación que está de una forma cuando empieza el conflicto y después de este modelo de negociación se transforma. Y por último, este a mí me parece el más interesante que es el de Sara Cobb y acá en Argentina es el de, lo explica muy bien la doctora Brinés Suárez, es el modelo circular narrativo. Siempre en un conflicto hay dos partes, ustedes lo saben bien, son abogados. Y hay dos narrativas de ese conflicto. Una persona lo va a entender de una forma, otra persona lo va a entender de otra. Y cuando ves esas películas que te cuenta la versión de A, después cambia la escena y va a la versión de B, bueno, ¿qué es lo que quiere este modelo circular? Hacer una nueva narrativa del conflicto a través del papel del mediador. Digo, ojalá, me parece fantástico, pero bueno, me veo difícil por ahí de lograr, pero me parece fantástico que las partes puedan prestarse a lograr eso, ¿no? y habla. Estoy terminando. El doctor se va, pero yo estoy terminando. Bueno, listo. No tengo nada más. Terminé. No tengo más nada que decir, solo que apliquen todas estas cuestiones que intentamos aquí con Gastón traer a la mesa para la reflexión, para la discusión, a cada uno de los ámbitos de su vida, no solo al laburo y al derecho laboral. Y acá estamos, a la orden, el doctor se me iba, pero bueno, ahora le toca a él, así que después si le parece si quieren hacer preguntas o ahora eso que lo manejen tanto Antonella como Sofía Andrea y el doctor Papalardo. Yo los escucho atentamente, escucho activa. Sí, sí, sí. Bueno, fantástico. Gracias, gracias Agus. Ahí la veo Antonella que la voy a presentar al doctor Gastón Lopar que es un número uno como la doctora Vergoncet. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy la doctora de nacimiento Antonella. Voy a pasar a presentar al doctor Lopar Pablo Gastón. Él es abogado de la UBA, docente universitario y conciliador laboral. Los temas, bueno, el ciclo de lo que venimos hablando, servicio de conciliación laboral obligatorio e instancias y plazo legal para las notificaciones y audiencias. Agradezco a todos por estar ahí, así que, bueno, bienvenido doctor. Hola Antonella, muchas gracias por la presentación. Me estaba yendo a buscar un vasito de agua y la doctora Vergonceli me deschavó delante de todos los 72 participantes que somos en este encuentro, así que, gracias a usted. Yo venía embalada y te levantaste en mi última foja. ¿Te parece? ¿Te parece? Si quieren le dejamos que vaya a buscar un vasito de agua, no sé si tienen problemas las doctoras y los doctores. No, ya está, ya está. No se da problema. Bueno, lo que vamos a tratar de comentar con mi intervención es explicar cómo se ha instrumentado todo este proceso que a lo largo de estos minutos Agustín estuvo explicando perfectamente. Entonces, bueno, ustedes sabrán porque asumo que son todos abogados litigantes los que están en este encuentro, ¿sí? Sabrán que la intervención en una conciliación obligatoria no no se busca la resolución de cualquier conflicto, ¿sí? Sino los conflictos que para los cuales estamos autorizados a involucrarnos son los conflictos individuales y plurindividuales de trabajo que se enmarcan dentro de algunas de las previsiones que la ley procesal laboral aplicable dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires faculta y exige al trabajador y empleador que transiten por una instancia administrativa previa antes de dirimir ese conflicto dentro del ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo, ¿sí? Entonces, ahí ya nos encontramos con un primer obstáculo. Se puede dirimir cualquier conflicto individual y plurindividual, no, cualquier conflicto no, se pueden dirimir aquellos que luego si no son resueltos dentro del ámbito de la conciliación laboral obligatoria que le corresponde al Ministerio de Trabajo de la Nación, si no se puede dirimir ahí, lo va a terminar dirimiendo la Justicia Nacional. Así que las reglas de competencia que se aplican son esas, las que prevé la ley 18.345, es decir, que el contrato de trabajo se haya celebrado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que el contrato se haya ejecutado dentro de la Ciudad de Buenos Aires, o que el domicilio legal del empleador sea del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A veces ocurre que hay algún juicio de consignación que pretende iniciar la parte empleadora y se olvida de mencionar alguno de estos tres supuestos y, bueno, generalmente ese tipo de reclamos son rechazados en sede judicial porque, bueno, no se aplican estas reglas de competencia. También incluso está discutido si para iniciar un proceso judicial de consignación hay que transitar o no la instancia administrativa previa. ¿Por qué menciono esto? Porque las reglas para eximir de la obligatoriedad del tránsito ante la instancia del seclo están previstos expresamente en el artículo 2 de la ley 24 que no la mencioné antes, la ley 24.635. Acá seguramente que veo varios amigos, colegas conciliadores sabrán que muchas veces estamos conversando che, este caso se aplica o no se aplica el artículo 2 la eximisión de la obligatoriedad bueno, a ver, la ley en ese sentido es clara, prevé algunos incisos que a mi modo de ver son claras. En primer lugar, obviamente, si yo tengo que iniciar algún amparo media cautelar no voy a ir al ámbito del seclo antes de iniciar ese amparo media cautelar, en el sentido está habilitada la vía directamente para iniciar la acción judicial. Lo mismo si tengo que iniciar una diligencia preliminar o por anticipada, ¿no? Si tengo algún riesgo de perder una prueba no voy a ir antes ante la conciliación laboral para resolver qué cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no es parte de un proceso individual o plurio individual sino que es parte de una cuestión procesal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el empleador está concursado o se ha iniciado un procedimiento preventivo de crisis? Bueno, en ese contexto también está eximida la obligatoriedad y remarco obligatoriedad, ¿sí? Si uno quiere ir al seclo más allá que no es obligatorio podría hacerlo pero la obligatoriedad de una de las partes de concurrir al seclo y la otra ni bien es convocado asistir no hay ningún tipo de obligatoriedad, ¿sí? La cuestión se enmarca cuando el Estado es parte, ¿sí? El Estado ya sea el Estado Nacional Provincial o Municipal ¿Es obligatorio ir al seclo? No, no es obligatorio El tema se debate cuando no es estrictamente el Estado sino algún ente descentralizado alguna sociedad del Estado alguna sociedad anónima en donde el Estado es parte, ¿sí? Ejemplo, YPF A nadie se le ocurriría pensar que YPF teniendo al Estado Nacional con la participación mayoritaria en su paquete accionario estuviese eximido de concurrir al seclo o que no deba acudir es una sociedad comercial como cualquier otra sociedad ¿sí? ¿Qué pasa con las obras sociales? ¿Las obras sociales están eximidas? ¿Hay una obligatoriedad? Bueno, no es Estado Nacional Provincial y Municipal y así hay un montón de supuestos en donde siempre hay algún tipo de duda en cuanto a interpretación y aplicación y esto es muy importante porque primero el conciliador laboral no es quien para declararse incompetente dentro del proceso quien declara la admisibilidad o no del reclamo es el seclo no es el conciliador ¿sí? es el seclo ahora bien ¿qué es el seclo? lo estamos mencionando ¿no? este servicio de conciliación laboral obligatoria que depende de lo que en algún momento fuera el Ministerio de Trabajo ahora bueno Secretaría de Trabajo dentro del Ministerio de Capital Humano ¿el seclo se encarga de todo? no porque también hay otra dependencia ¿sí? que es el registro de conciliadores laborales ¿sí? y eso depende del Ministerio de Justicia ¿sí? entonces todo lo que hace el proceso de selección remoción sanciones de nosotros conciliadores no es el seclo ¿sí? es el RENAT todo lo que hace el procedimiento conciliatorio sí interviene el ciclo ¿sí? y de hecho hay algunas cuestiones que son grises o matices que intervienen las dos ¿sí? intervienen en resoluciones conjuntas entre el seclo y el RENAC por ejemplo en lo que hace a establecer los aranceles ¿sí? los aranceles obligatorios ya sea cuando se arriba a un acuerdo conciliatorio cuál es el arancel que le corresponde al conciliador qué ocurre cuando no hay acuerdos en fin algunas cuestiones vinculadas a estos temas que son resoluciones conjuntas que dicta el seclo y el RENAC ¿sí? bien continuamos entonces desde ya que todo este procedimiento ya que estamos hablando de aranceles siempre es gratuito para el trabajador ¿sí? el empleador bueno en general tiene que abonar lo que corresponde cuando existen acuerdos o bien cuando en una demanda judicial pierde el proceso tiene que hacer el pago de lo correspondiente al seclo ¿sí? esas son las dos principales fuentes de financiamiento del seclo también hay una que desde la pandemia hasta acá no no se han no se ha decidido avanzar en ese sentido que son las sanciones a los empleadores que no asisten a las audiencias porque bueno sabrán ustedes que arribar a un acuerdo conciliatorio no es obligación lo que es obligatorio es transitar una instancia ante el seclo una instancia conciliatoria perfectamente las dos partes podrían concurrir a primera audiencia decir que no desean continuar con el proceso y el conciliador sin más tiene que elaborar un acta y en este acta ¿qué va a contener? va a contener los datos de las partes en resumidas cuentas datos de las partes cuando se inició el proceso y después voy a explicar porque este detalle que parece menor es muy importante ¿cuándo se inició el proceso? ¿cuál fue el objeto del reclamo? y dejar abierta la vía judicial ¿sí? ¿puede ocurrir que se labre un acta que se consigne los datos de las partes el objeto y no se deje habilitada la vía judicial? sí ocurre cuando por ejemplo una de las partes no concurre dos oportunidades y queda incompareciente entonces se labra un acta y se archiva el expediente ¿sí? entonces ahí frente al archivo no queda abierta la vía judicial no queda expedita la vía judicial lo que les mencionaba antes con relación a la fecha en que se inició el trámite ¿no? se inició la demanda como dice la ley la demanda conciliatoria es muy importante porque frente al inicio de la instancia conciliatoria pasa algo con la prescripción ¿sí? tanto la ley como el decreto reglamentario el 1196 estipula que la prescripción se suspende ¿sí? se suspende la prescripción ahora cuando uno lee la ley la ley de contrato de trabajo en el artículo 257 la ley tiene una redacción bastante confusa y plantea la interrupción por 6 meses ¿sí? sabrán ustedes colegas que interrumpir y suspender no es lo mismo ¿sí? entonces esto generó un debate y si bien dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires se ha dictado un plenario que es el plenario Martínez con YPF y que plantea que por el solo hecho de iniciar esta demanda conciliatoria se suspende por 6 meses el cómputo de la prescripción independientemente del plazo que ha demandado el trámite hasta el ciclo ¿sí? se suspende por 6 meses pero bueno hubo fallos de la corte que han interpretado que el hecho de indicar interrupción el cómputo empieza de 0 ¿sí? entonces está esta discusión de si suspende o interrumpe lo cierto es que en general las cámaras de apelaciones del trabajo interpretan que suspende ¿sí? no interrumpe pero sepan que esta situación genera al día de hoy debates bien después bueno algunas cuestiones vinculadas a los honorarios ya las he comentado vamos a la parte procedimental directamente sabrán ustedes que para intervenir dentro de de la instancia conciliatoria el trabajador necesita contar con el debido patrocinio letrado si no lo cuenta puede intervenir con algún representante sindical ¿sí? en la inmensa mayoría de las veces el trabajador siempre acude a la instancia conciliatoria con un abogado ¿sí? abogado y esto es importante que son muchos de ustedes colegas del colegio San Martín el abogado tiene que estar matriculado en el colegio público de abogados de la capital federal ¿sí? no puede participar un abogado que no esté matriculado dentro de del colegio de acá de capital ¿sí? así que la matrícula y no solo matriculado en capital sino que tiene que tener la matrícula habilitada ¿sí? de hecho sabrán ustedes que se loguea hay control del sistema del ciclo para verificar ¿sí? esa persona que requiere la audiencia está con matrícula vigente ¿sí? y eso surge del usuario ¿sí? si la persona no tiene la matrícula vigente no puede cargar el sistema a veces el sistema falla ¿sí? pero en general está este control cruzado más allá que los conciliadores pedimos credencial vigente y a veces uno puede chequear en la página del colegio de abogados si esa credencial está o no vigente con relación a a la parte empleadora también requiere de que se presente con abogados estamos hablando siempre de la instancia conciliatoria obligatoria ¿sí? así que en ese ámbito necesita contar con abogados una vez que se inicia la la demanda conciliatoria se fija una primera audiencia a los 10 días ¿sí? en general la norma ahí tiene una pequeña cuestión porque en general no especifica si son días hábiles o corridos salvo algunos supuestos en donde específicamente dice días hábiles pero bueno entendemos que hace referencia a días hábiles ¿sí? y cuando son hábiles esto también es importante son hábiles judiciales no son hábiles administrativos ¿sí? porque los plazos del dentro del proceso conciliatorio son judiciales a pesar de ser una instancia administrativa ¿sí? ejemplo en enero ninguno de ustedes quiero creer que en enero está yendo audiencias en el seclo ¿sí? seguramente estarán disfrutando de la feria de verano lo mismo en la feria de invierno y bueno eso es justamente porque guardan relación con los días hábiles judiciales ¿sí? bien entonces la norma dice que uno sortea inicia la demanda conciliatoria que a los diez días tiene que tener la primera audiencia ¿qué ocurre? a veces pasa que a esas primeras audiencias no concurre la parte requerida ¿sí? la parte que requería que generalmente es la parte empleadora no acude esto a veces tiene distintas situaciones puede no concurrir porque desde hace algunos años en el año 2022 se incorporó la notificación electrónica a través del usuario AFIP entonces hay algunos empleadores que o no revisan las notificaciones AFIP o tienen algún problema con la clave fiscal o tienen el número de CUIP suspendido entonces es difícil de notificarlos por ese medio ¿sí? entonces concurre la parte de trabajadora a primera audiencia se verifica el resultado de las notificaciones y se designa una segunda muchas veces esta segunda ya se hace a través de un telegrama un telegrama que remite el propio Ministerio de Trabajo propio ciclo seguramente muchos de los que están acá se acordarán que antiguamente antes de implementar el sistema de notificaciones AFIP la primera notificación siempre era por telegrama y la segunda era por una cédula que enviaban los notificadores del Ministerio ¿sí? bueno ese sistema ya cambió hace un poquito más de dos años ahora el sistema es distinto la realidad es que si hay voluntad de acudir a la instancia ya sea por telegrama AFIP o las cédulas siempre alguien sabe que tiene algún reclamo en su contra y acude a la instancia a resolver bien dentro de la primera audiencia y la segunda audiencia o cualquier tipo de audiencias ¿sí? la ley faculta a que durante 20 días hábiles y ahí dice hábiles la norma el conciliador podrá designar la cantidad de audiencias que considere siempre con el ok de las de las partes a fin de dirimir el conflicto ¿sí? y ahí durante toda esta etapa se van a aplicar estas reglas que muy bien explicó Agustín hace un ratito ¿sí? cuál es el rol del conciliador cuál es la predisposición que deberían de contar las partes para intentar resolver este conflicto ¿sí? ahora cuando hablamos de resolver un conflicto no estamos hablando de cualquier conflicto estamos hablando de un conflicto laboral en donde la inmensa mayoría de las veces por no decir siempre el conflicto que se está dirimiendo es ni más ni menos que un crédito de naturaleza alimentaria con lo cual a diferencia de una mediación o de otro tipo de intervenciones ejemplo consumidor lo que se puede acordar dentro del ámbito de la conciliación laboral obligatoria nunca puede perforar el orden público laboral ¿sí? entonces el orden público laboral impone que las partes no puedan acordar cualquier cosa ¿sí? y siempre estamos hablando de derechos litigiosos ¿sí? no estamos hablando de cualquier derecho ¿por qué planteo la cuestión del derecho litigioso? porque no es lo mismo dirimir un conflicto que nace de un despido indirecto ¿sí? en donde está discutido incluso la naturaleza de ese despido que hacerlo con un despido directo puro y duro en los términos 245 ahí en ese segundo caso no estamos discutiendo que el trabajador le asista el derecho a perseguir una indemnización cuanto mucho se discutirá dentro del ámbito de la conciliación laboral obligatoria ¿cuál es el parámetro? ¿sí? porque si ese trabajador percibía parte de su salario sin registro o tenía una fecha de registro diferente en el recibo de sueldo que la real bueno lo que se va a tratar de derimir en ese ámbito son estos aspectos pero bajo ningún punto de vista podemos discutir que al trabajador incluso no le corresponde una indemnización por ese despido porque ese despido no está discutido ¿sí? bien con estas limitaciones que impone el orden público laboral es que el conciliador puede trabajar ¿sí? puede trabajar ahora ¿qué ocurre cuando acuden las partes y no quieren conciliar ¿no? por diferentes razones bueno ahí se labra el acta ¿sí? el acta de cierre que le deja expedita la instancia al trabajador para acudir a la vía judicial que corresponde ¿el conciliador puede dejar constancia de las manifestaciones vertidas por las partes? no ¿sí? bajo ningún punto de vista dicho la ley la ley 24 635 ¿sí? expresamente prevé que en caso de cuestiones que no estén reglamentadas en la ley de conciliación se remite a la ley de mediaciones se remite al código procesal civil comercial y a la ley procesal laboral y la ley de mediación expresamente prevé que lo que rige dentro de ese ámbito es la confidencialidad entonces nosotros como conciliadores no podemos dejar constancia de cuestiones que fueron debatidas en las audiencias de hecho tampoco podemos ser convocados como testigos ¿ok? para decir qué fue lo que cada una de las partes han dialogado en esa instancia ¿y por qué planteo esto? porque bueno si bien primero el DNU 19 2023 y ahora la ley bases han derogado las mal llamadas multas y entre estas la que estaba prevista en el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo sabrán ustedes que siempre se ha discutido si el conciliador podía dejar constancia en el acta de cierre que la parte empleadora intentó hacer entrega de los certificados de trabajo y la parte actora o el trabajador no lo recibía yo personalmente creo que esa situación no se puede hacer porque vulnera la confidencialidad y además el vulnerar la confidencialidad es causal de sanción para el conciliador ¿sí? lo prevé el propio decreto reglamentario en el artículo si mal no me equivoco 39 del decreto reglamentario 1196 con lo cual bueno el conciliador no puede hacer eso sabrán ustedes que bueno esta postura que yo tengo sobre la cuestión no es unánime hay divergencias en el tema yo mencioné hace un ratito que se aplicaba el código procesal civil y comercial ¿en qué aspecto se aplica? en las causales de recusación ¿sí? y las causales de excusación ahí el artículo 17 del código civil código procesal civil y comercial de la nación es aplicable también al proceso laboral ¿sí? y hay una situación especial yo por ejemplo yo conciliador laboral no podría patrocinar a un trabajador en el cual yo previamente dirimí un conflicto laboral ¿sí? y o sea no puedo intervenir como abogado en un proceso en el cual o con alguna de las partes en las cuales previamente los tuve como conciliadores ¿sí? que sobre todo lo prevé la propia ley ¿sí? que habla de los dos años ¿sí? así que ese tema para tenerlo en cuenta ¿sí? no podemos estar en los dos lados del mostrador y nos tenemos que excusar de hecho ya me ha pasado a mí en un caso que interpuse con mi socio una medida cautelar a comienzos de año y después ese mismo trabajador inició un reclamo contra el empleador al cual anteriormente le había iniciado una medida cautelar y yo salí designado conciliador así que ahí tuve que y en fin se aplican las mismas reglas de excusación y recusación previstas en la norma procesal ¿sí? bien como conclusión entonces lo que les podemos decir es que ¿es una buena herramienta la conciliación laboral previa antes de iniciar un juicio? yo creo que sí y miren que siempre fue bastante crítico con el tema de la obligatoriedad del ciclo ¿sí? si el sistema funciona bien como más o menos funciona bien hoy ¿sí? en donde está todo absolutamente informatizado que no no tiene las dificultades que tuvo el sistema el procedimiento de sus comienzos ¿sí? seguramente muchos de ustedes recordarán cuando se implementó el ciclo de los primeros años que tenía que ir el trabajador con el formulario a hacer filas de horas ahí en la calle en la avenida Callao y esperar a que en ese día o al día siguiente se designe el conciliador en fin era un incórdio yo me acuerdo que era procurador cuando el ciclo estaba ahí en la calle Callao y era terrible ir hasta allá hacer las filas y había muchas filas cuando teníamos problemas que no son muy habituales en el país problemas económicos y aumentaba la tasa de desocupación así que en esos contextos excepcionales en el país había mucha más concurrencia al ciclo que en otras pero bueno esos temas al día de hoy han sido resueltos el sistema con la informatización implementada en los últimos años funciona en general funciona muy bien ¿sí? y esa situación ya no la tenemos si piensen que desde que se requiere la se inicia la demanda conciliatoria hasta el cierre en general podemos hablar de esos 20 días hábiles no tiene muchas complicaciones para el trabajador aguardar ese tiempo antes de iniciar una acción judicial ¿sí? en ese contexto creo que el sistema funciona bastante bien y de hecho favorece para que el trabajador no corra con los riesgos procesales impone una demanda y un proceso judicial ¿sí? así que en ese sentido el sistema es bueno en tanto se lo utilice correctamente ¿sí? así que como conclusión podemos darles a ustedes digo colegas que tal vez no litiguen demasiado dentro de la ciudad de Buenos Aires si el sistema podría ser implementado en provincia si se tienen estos recaudos en cuenta yo creo que sería una herramienta valiosa para bajar el nivel de litigiosidad judicial que muchas veces genera complicaciones dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires piensen que iniciar una demanda hasta que fijan la vista de causa muchas veces uno llega a la fecha de la vista de causa y por alguna situación se la suspende y hay que designar una nueva entonces estos temas podrían algunos casos algunos ser resueltos dentro del ámbito de la conciliación laboral obligatoria previa y muchos de ustedes lo saben eso porque a veces se intenta buscar alguna alternativa para traer ese conflicto al ámbito de la ciudad de Buenos Aires cuando bueno tal vez analizado de manera muy estricta ese conflicto no podría ser dirimido dentro del ámbito de la capital y bueno cuando ocurren esas cosas uno focaliza en que hay que dirimir un conflicto hay que resolverlo por encima de las particularidades procesales y se aboca a eso pero bueno muchos colegas intentan hacerlo justamente porque piensan con buen tino con buen criterio de no llevar al trabajador a un proceso judicial porque tiene estas complicaciones y bueno intentamos resolverlo de otra manera porque en definitiva ese es nuestro rol como abogados ¿no? nosotros nuestros clientes y acá yo no hablo como conciliador hablo como abogado nos contratan para resolver un conflicto y a eso hay que abocarse y ahora si vuelvo a hablar como conciliador cuando yo tengo un conflicto estoy en presencia de un conflicto lo que trato de hacer es resolverlo también así que somos como los simuladores pero versión abogados y versión conciliadores tratar de resolver el conflicto que tenemos presente así que bueno este es un poco el resumen mínimo de lo que es el proceso ante el seclo y si nos gustaría teniendo en cuenta que son 74 valientes bueno descontándonos a nosotros 72 valientes que se han quedado hasta el final de esta charla que abran el micrófono con orden por favor y que ahí Andrea los va a guiar a todos como nos guía siempre que nos abran el micrófono y nos hagan todas las preguntas que quieran y trataremos humildemente de responder así que bueno muchas gracias por la participación y muchísimas gracias una vez más al colegio de San Martín por la invitación la participación la verdad muy agradecido como siempre bueno excelente Gastón muchas gracias y gracias Titi por la excelente insertación se nos han quedado muteados hola no así que bueno este la gente que quiera hacer las preguntas colegas está abierto como dijo el doctor Lopar si ahí no sé por qué se me había ido el sonido pero ahora los escucho quizás alguno que tenga alguna duda por ahí no sean tímidos bueno a ver si tengo alguna que hay en el chat no este te hago una consulta yo claro claro abro yo abro yo abro yo el juego a ver si se anima alguno me ha pasado a mí he hecho para poder llevar de provincia a capital siempre para tratar de poder ejemplo ya tengo todo armado el acuerdo hablé con el colega tenemos todos los números pero para no llevar los ministerios de trabajo que es muy burocrático acá en provincia decíamos bueno pidamos un seco y vemos como lo readecuamos para que se homologue y se pueda resolver en una instancia previa entonces me ha tocado con conciliadores que se han abierto a este juego de simular algo una prestación de servicio en capital y como otros que no es factible eso o estaría medio ahí que no se encontraría homologado en caso pensando que podría plantear algo el actor podría plantear algo para hacer reclamar algo más a futuro a ver bueno la pregunta tiene varias aristas en primer lugar si las partes manifiestan las partes manifiestan que hay alguna de las reglas de competencia se aplica al caso yo como conciliador ni en ese supuesto ni en cualquier otro puedo cuestionar e inviscuirme porque son las partes las que manifiestan que el contrato de trabajo se celebró se ejecutó o que es generalmente lo que ocurre o que el empleador tiene algún domicilio legal dentro del ámbito de la capital así que es el primer supuesto yo como conciliador no pido y el seclo tampoco pide en general documentación respaldatoria de esa situación ahora si una vez que se presenta el acuerdo se cumplen con los recaudos formales se lo presenta ante el seclo y el seclo homologa vos me preguntaste qué pasa con esa homologación bueno con la cuestión de la homologación siempre va a homologar de acuerdo a los parámetros allí previstos se puede cuestionar otras cosas de hecho a veces las empresas cuando se judicializan casos con homologaciones previas dicen no pero esto ya está homologado entonces como ya está homologado creen que es un mil de indemnidad y no es así la homologación es para los extremos que plantearon en ese acuerdo en tanto no haya una vulneración del orden público laboral hay un fallo que les recomiendo para que lo lo vean y lo lean porque ahí se trazaron algunos algunos parámetros que es el fallo vivas con peuyoto ¿sí? entonces en el fallo vivas con peuyoto se plantea que primero la discusión si existe o no homologación administrativa ¿sí? porque bueno planteando el criterio del fallo de la corte Fernández Arias con Poggi que seguro todos ustedes lo habrán estudiado cuando cuando cursaron administrativo todos los actos de la administración son sujetos a revisión judicial entonces la homologación administrativa también va a tener va a quedar sujeta a revisión judicial si es cuestionada ¿no? pero más allá de ese tema ¿sí? en el caso concreto que vos planteas Enrique si bien más allá de que no serían de aplicación algunas de las reglas de competencia si después no hay vulneración del orden público laboral ¿qué es lo que va a cuestionar el trabajador? si percibió lo que le correspondía en función a su salario de antigüedad el tema es que a veces ocurre sobre todo con las audiencias espontáneas que lo llevan al trabajador firma un acuerdo no conocía al abogado y encima se adulteraron todos los extremos del contrato de trabajo entonces ahí ya hay una cuestión de fraude laboral que excede al ámbito de una conciliación laboral obligatoria porque generalmente cuando hay este tipo de discusiones no son de las audiencias obligatorias sino son de las espontáneas y eran en un contexto en donde ahora tiene mayores recaudos pero antiguamente no y bueno se generaban este tipo de situaciones perfecto muchas gracias gastón quiero decir algo no lo digo acá porque si no se hace el eco voy a decir algo como que de provinciana que soy Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires entonces a veces pasa esto gastón muy interesante en un momento de su disertación habla de que estaría buenísimo aplicar este servicio de conciliación laboral obligatorio en provincia sé que está en Mendoza de hecho tenemos una colega mendocina que es abogada y que también es conciliadora tenemos mucho pero básicamente hubo un proyecto de ley en la cámara de senadores y diputados de la provincia del año 2018 que no no prosperó que era el ICLO no sé si ustedes se acuerdan correcto yo en su momento cursé una materia muy interesante con los doctores Tula y Madaloni Tula sigue siendo juez de San Isidro Madaloni ex juez y ellos estaban muy interesados como jueces con ese sistema ICLO básicamente y lo explicaban a esa ley y la dábamos a esa ley en la maestría pero bueno eso es anecdótico a lo que me refiero es esto que bien dice Gastón si las partes cuando hace este formulario el abogado cuando hace el formulario básicamente hace una declaración jurada que se da en alguno de los tres supuestos del artículo 24 de la LO el contrato se celebró en tenor de la capital el lugar de ejecución del contrato es en la capital o domicilio el demandado entonces bueno aún así a veces algún dictaminante si ve algo raro observa y bueno y ahí se hablará con cada parte en el caso concreto no hay que tenerle miedo a las observaciones al principio cuando se observaban decíamos no no y todos se pueden mendar y solucionar lo importante es no olvidarnos del orden público y que el trabajador es un sujeto de preferente tutela convencional y constitucional como dice nuestra corte ¿no? bien muchas gracias Agustina no por favor hay una pregunta hay una pregunta ¿hay una pregunta? ¿vieron? valía la pena abrir con las preguntas bueno Henry bueno la doctora María Alejandra Bronzi pregunta ¿a partir de ahí cuándo creen ustedes que podremos iniciar un ciclo en la provincia de Buenos Aires? ya que siempre voy a acabar ¿no? no no es político eso exactamente y político exactamente bueno quedó el antecedente del ICLO ustedes saben bien son abogados también sabemos algo de derecho parlamentario es muy importante que los proyectos de ley sirvan como antecedentes porque cuando algún otro legislador lo reflota tiene todo lo que ya se laburó el laburo de comisiones y demás ¿sí? y la verdad las estadísticas si en Capital funciona si en Mendoza funciona ¿por qué no habría de funcionar en la provincia de Buenos Aires? debería funcionar y está como la infraestructura también como para poder armarlo todo porque se puede obviamente utilizar el Ministerio de Trabajo como para las audiencias espontáneas para los acuerdos espontáneos y después bueno están los colegas que tendremos que hacer el curso de conciliador los que ya tengan hecho en Capital poder ser autorizados para ejercer acá en provincia ¿no? paso a paso digo por un momento llegue y sea una prioridad o una agenda política tal vez ahora no lo es pero bueno me parece que los métodos alternativos de resolución de conflictos me atrevo a decir que hacen a la sociedad una sociedad mejor tal cual muchas colegas que sienten con la cabeza que son abogadas o mediadoras y conciliadoras la veo ahí a Silvia Simena digo también André lo sabe totalmente totalmente la verdad que gracias un placer haberlos escuchado y como hablábamos recién del ICLO nosotros tuvimos vino el doctor Yassim estuvo presente cuando se suponía que íbamos a tener el ICLO que hay mucha gente que está en contra yo creo que el abogado litigante que quiere tener una solución al problema y más con los grandes problemas ¿no? que tenemos nosotros respecto a la actualización el gran problema que tenemos respecto a la inflación como a veces el ICUA nuestro crédito etcétera 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 yo creo que todos están a favor yo soy una de las personas que más como todos los que están acá es ferviente defensora del ciclo tengo 10 audiencias por día desde desde que inicia ¿no? el ciclo estamos hablando desde el 97 y fundamentalmente estamos hablando de empresas que han desaparecido y que ahí la veía la doctora Silvia Beatriz Abram que la veo en muy seria que está porque seguramente que va a compartir conmigo que cuántos cuántas empresas estuvieron y ya no existen más y nosotros a veces nos quedamos con esos reclamos y si realmente se puede hacer todo en forma unánime continue y se puede llegar a un acuerdo ahí la veo también que mueve la cabeza nuestra vocal la doctora Antonella gracias gracias por estar la veo también a todos gracias a todos gracias a todos ahí está la doctora Analia Villanueva una genia una de nuestras directoras también ahí la veo gracias gracias por estar gracias por nosotros somos muy solidarios en San Martín ingresa uno de otro otro instituto vamos vamos ahí estamos todos unidos porque bueno es la idea ¿no? ¿qué es lo que da? a veces los colegas dicen ¿qué da un colegio? ¿por qué estamos matriculados? y la parte todo lo que es la parte académica que uno tiene y más ahora ¿no? que tanta tanta tantos cambios que vemos obviamente lo veo acá gente muy joven pero yo me acuerdo un gran cambio que tuvimos fue en el 2015 cuando cambió nuestro código muchos matriculados optaron siempre decían ¿no? el colega nunca se jubila el abogado siempre es abogado hasta el final bueno tantos estos cambios obviamente todos estos cambios que hemos tenido que muchos dicen realmente no puedo optar no puedo continuar no puedo pagar tampoco un secretario un secretario que me asista y ahí dice ahí está una palabra dice nuestro colegio con la faca y con el prueba debería insistir para instaurarlos en provincia totalmente totalmente doctora ahí vengo la doctora bronce que es una gran amiga ¿por qué no lo laburamos? realmente hay mucha hay mucha oposición de muchos colegas que no están a favor del seclo y realmente mi postura sí yo estoy a favor del seclo porque a veces dicen ¿no? que en el seclo se llegan a acuerdos etcétera etcétera que no corresponde para el trabajador y eso es un poco desconfiar también de nosotros los abogados que somos los que patrocinamos a nuestros a los trabajadores y a las trabajadoras así que claro Andrea pero ahí el tema no es la herramienta el tema es que se la ha desactuado porque así como puede haber acuerdos acuerdos que no correspondan esos acuerdos se pueden hacer en sede administrativa o también en sede judicial o ¿cuántos de ustedes colegas no han firmado o no saben de casos que se han arribado a acuerdos conciliatorios en sede judicial y que son acuerdos non santos entonces no la verdad que yo no los conozco esos tipos de acuerdos porque todos los colegas que están acá defienden a sus a sus clientes tanto de un lado como del otro dando todo así que realmente yo esos tipos de acuerdo tanto en sede administrativa como en sede judicial realmente para mí no existen porque realmente todos los que estamos acá damos todo por nuestros clientes tanto de un lado como del otro ¿no? porque ¿quién? mis mejores amigos han terminado siendo los que hacen demandada porque yo hago mucho aparte actora entonces ¿qué ocurre? terminamos siendo los mejores amigos obviamente cada uno defendiendo su parte y el cliente eso es lo que quiere el cliente el cliente quiere que no sean juicios de 10 20 años el juicio el cliente quiere llegar a un acuerdo quiere continuar con su trabajo y qué mejor que eso la verdad que eso es lo que yo siempre veo tanto de los de los clientes como de los colegas ahí dice si el domicilio de la requerida tiene un domicilio en capital ¿qué surge de la inspección de la justicia? se puede sí, por supuesto que está la doctora totalmente si me permitís Andrea hago una aclaración lo que importa es que al menos una de las partes requeridas tenga domicilio legal en capital si son varios aunque al menos uno lo tenga en capital además no solamente no solamente el domicilio puede ser que el contrato de trabajo fue realizado se perfeccionó en capital federal y después hay un ítem que directamente dice que se puede con no me quiero mandar la parte pero eso lo he hecho fue ingresado ¿qué habrás hecho? cuando uno es grande la gente dice qué suerte no, no uno es viejito nada más entonces por eso pasa lo que pasa no es que uno es un genio sino que es la edad nada más y la veo ahí a Sofía que también mueve la cabeza estoy muy contenta un viejo profesor ahí la doctora Patricia Brancato que divina divina que está mirando ahí Valeria Vale Vale te quiero te quiero Jimena madre que está ahí también la estoy viendo una reina todas divinas aquí el mercado digo divinos también porque si no se van a poner celosos Sebastián Matías Martín gracias a todos los que están constantemente casi 100 colegas pensando reflexionando a ver cómo podemos ser los mejores los mejores abogados para nuestros clientes que a veces cuesta ¿no? porque a veces a veces es pobre contra pobre tenemos un demandado que tampoco es un no es un demandado digamos que la va luchando y que a veces nos ponen como si fuera que somos los industriales del juicio y es tan injusto esa frase porque lo único que uno hace es tratar de conciliar de un lado y del otro porque uno también es abogado de esa pequeña empresa tratar de ayudarlo así que realmente tanto al doctor Gastón Lopar como a la doctora Agustina Bergonceli y estos grandes grandes coordinadores que hoy estuvieron Antonella Sofía el doctor Papalardo es un lujo un lujo y bueno como siempre agradezco al Colegio Abogado de San Martín a nuestro consejo en cabeza de nuestro presidente poder tener estas disertaciones esta parte académica y como siempre digo traer y poder escuchar a todos y a todas no sé si alguno quiere hacer alguna otra pregunta ahí la veo a Silvia Beatriz Abraham que dice quiero hacer una pregunta pero lo sé todo pero por ahí quiero hacer una pregunta para el resto para que aprendan ¿qué decís Silvia? no está buena esa pregunta de Dolores lo estoy escuchando con mucha atención porque hace mucho que no vea el ciclo quisiera saber si hay novedades respecto a la ley bases bueno lo que está pasando es que muchos colegas en las actas de cierre piden la inconstitucionalidad de la ley bases capítulo 4 y 5 muy bueno entonces bueno como algunos colegas lo piden por supuesto las actas los ponemos después podemos discutir jurídicamente si poner un acta de cierre una inconstitucionalidad va a ser que te puedas expedir o no en eso en una demanda por ahí no hace falta pero algunos colegas lo piden algunos piden igual la aplicación de las leyes de droga y otros directamente no y piden los daños y perjuicios el tema del código civil los daños y perjuicios eso es lo que podemos decirte en relación a los formalismos no sé si hay algo más que quieras que te digamos creo que no no hay nada más me parece que no no sé si hay alguien más vayas a tomar un café vayas a tomar un cafecito peor únicamente la inconstitucionalidad pero únicamente o detalla pido únicamente la inconstitucionalidad o detallarla mira la mayoría de las pide eso está en vos en tu estrategia en tu demanda digo la mayoría pide la inconstitucionalidad en el acta y después por supuesto en la demanda tendrás que hacer una cápita solicitando la inconstitucionalidad y por qué vos pensás que es inconstitucional ¿sí? ¿qué derecho constitucional es vulnera? Totalmente muchas veces a veces fue el abogado de la parte ahí tenemos un debate no quiero tampoco desvirtuar la convocatoria otro día hacemos una ley de la ley base pero ahí el debate es si la declaración de inconstitucionalidad de una norma supongamos que sea la ley base repone la ley anterior ¿sí? claramente que no pero sí ha ocurrido algunos casos realmente excepcionales seguramente se les vendrá a la cabeza lo que ocurrió en el consejo de magistratura que después de 16 años la corte declaró la inconstitucionalidad del consejo de magistratura y repuso el modelo anterior ¿sí? pero más allá de esa situación excepcional que se podría plantear si había o no gravedad institucional en fin no es el caso que nos convoca hoy pero lo cierto es si uno pide la inconstitucionalidad de la ley base es que derogó las mal llamadas multas bien un juez va a declarar la inconstitucionalidad de eso ¿va a reponer las leyes que fueron derogadas? bueno la respuesta a priori es no entonces bueno ver qué se puede reclamar al respecto podemos discutir si un trabajador sin registrar o deficientemente registrado tampoco nos gusta a ninguno de nosotros decir trabajo en negro parece completamente peyorativo pero básicamente es discriminatorio porque pareciera que todo lo negro es malo todo lo blanco es bueno tal cual sin registrar o deficientemente registrado le ocasiona un daño a ese trabajador en relación a un trabajador que si está registrado bueno desde ya no tiene aportes digo bueno tendremos que sentarnos muchachos y muchachas y escribir y fundar ¿sí? somos abogados y abogadas nos formaron nos chipearon para eso y también para negociar así que los esperamos en los seclos para negociar muy bueno muy bueno bueno yo creo que no sé si alguien más alguna consulta si hay uno más alguna pregunta me parece que no son todos agradecimientos todos la verdad muy contentos muy felices por la disertación tuvimos todas las disertaciones anteriores presenciales tengo un caso donde la doctora recalde tengo un caso en donde el demandado con dirección en provincia de Buenos Aires constituyó domicilio en intercambio telegráfico con el estudio en Cava puede utilizar el seclo o sea el abogado es el que constituye el domicilio a ver si podés justificarlo de esa manera y pedir la intervención del seclo ahora si después vas a iniciar una acción judicial dentro de la ciudad de Buenos Aires y vas a alegar que la regla de competencia surge de ese intercambio pistolar diría que vas a estar complicada sobre todo si no pudiste notificar en la primera oportunidad a a la contraparte y querés hacer valer ese telegrama va a ser difícil te van a obligar a pedir eh los oficios a la inspección general de justicia y a la dirección de personas jurídicas de la provincia y va a saltar que tiene un domicilio legal en provincia y si no tenés de aplicación los otros supuestos de reglas de competencia estás complicado pero para pedir el ciclo pedilo a veces pasa que los estudios jurídicos que les hacen los intercambios telegráficos a las empresas también le hacen los societarios entonces por ahí hay algún domicilio societario en ese estudio pero tendrías que hacer una averiguación más exhaustiva pero como te dice el doctor Jopar podés pedirlo y si efectivamente la competencia es provincia bueno luego tendrás que iniciar la demanda en el tribunal competente ¿sí? no por supuesto por eso para mí la opción de iniciar el ciclo está está ahí latente obviamente con la idea de conciliarlo de hablarlo pero por supuesto y recordar siempre que es obligatorio que la otra parte aunque sea para presentarse y decir no me voy a presentar más no quiero llegar a un acuerdo etcétera 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 se presenta y muchas veces el ciclo nos ayuda a no iniciar esos juicios que lo iniciamos en forma equivocada porque esa esa relación laboral puede ser no registrada o deficientemente registrada como recién decía la doctora y por ahí el cliente uno le dice ¿cómo se llama la empresa? y yo le digo Cacho porque Cacho es el que me dio trabajo y bueno no Cacho no era Carlos no sé cuánto tres apellidos que se va a presentar en la audiencia y ahí uno va a poder iniciar el reclamo correctamente y no iniciar esos reclamos que como decían recién los doctores obviamente lo vamos a iniciar en provincia para que no haya un problema a ver si corresponde o no corresponde la representación etcétera 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 pero por lo menos muchas veces cuando la relación laboral no está registrada correctamente ¿a quién vamos a demandar? que a veces uno dice bueno parece que no pero sí a nosotros nos cuesta mucho el colega que está en provincia de Buenos Aires y que muchas veces esa persona no está registrada o está incorrectamente digamos que no está registrada y más ahora con la ley base que hablamos de colaboradores hablamos de que cualquiera puede registrarlo que es bastante complejo todo si realmente tenemos correctamente contra quién vamos a ir es un gran paso es un pareciera que no parece uno dice no está diciendo cualquier cosa ya que tengamos bien entablada la demanda contra quién va a ser el demandado que a mí el seclo un montón de veces me ayudó para poder hacerlo es un paso enorme enorme y encima si por ahí tenemos la audiencia y podemos llegar a un acuerdo con estos grandes conciliadores que están del otro lado que cumplen su función mejor imposible así que para mí es fantástico yo veo ahí aplausos lo veo a Adam ¿qué haces Adam? ¿cómo anda el doctor Barilla de Mendoza? qué divino pero es internacional este seclo están de todos lados federal e internacional bueno muchas gracias no sé si hay alguien más que está ahí haciendo una pregunta ahora tenemos que juntar muchas pruebas muy bien la doctora Bronzi muy bien la doctora Bronzi lo que está manifestando muchas pruebas por supuesto y el demandado también es muy difícil también cuando uno asesora al demandado decirle esto es así porque realmente con esta nueva ley lo que tenemos es más conflictos tenemos más litigios tenemos menos cosas claras Andrea hay una pregunta que queremos contestar si querés les dejo la inquietud al colegio yo no tengo ningún problema y Agustina tampoco si quieren en algún momento armar una jornada sobre la ley base y alternativas perfecto cuando quieran nos proponemos o los ayudamos a perfecto si tuvimos hace poco toda la parte de intercambio telegráfico que fueron todos los integrantes del instituto que fue un lujo hicimos toda la parte del integrado del intercambio telegráfico así que hay una colega Andrea pregunta cuando se inicia en provincia por competencia igualmente se presenta el cierre del ciclo a ver no es obligatorio depende exacto pero si hay una cuestión de prescripción sí si hay una cuestión de prescripción sí yo como abogada litigante la presentaría igual porque tengo como la idea de que hay tribunales de provincia que dicen que suspende pasar por el ciclo por más que sea provincia entonces bueno preguntaría un poco la jurisprudencia del tribunal y la presentaría depende no totalmente totalmente tener el chip de litigante digo de estrategia de hecho bueno siempre digo que nos sacamos el traje de litigante y nos ponemos el traje de conciliador aunque son dos figuras distintas totalmente totalmente bueno bueno muchas gracias a todos y a todas que están ahí no sé si Barbie ya está ahí gracias gracias como siempre digo gracias al colegio abogado de San Martín gracias a ustedes por estar todos presentes a nuestro consejo gracias querida Agustina gracias querido Gastón a los integrantes del instituto el doctor Papalardo la doctora Santillán la doctora y Antonella Nacimento bueno así que y gracias a todos los integrantes y a nuestros directores y directoras que están presentes acá como Analia Villanueva bueno muchas gracias a todos y a todas un saludo nos vemos pronto y para el cierre nos vemos con el doctor Grisolía Julio Grisolía el 29 un cariño grande nos vemos en la próxima chau chau